Hola que tal amigos muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial en Processing RAW ya sabéis vuestro canal de youtube vuestra página web dedicada exclusivamente al procesado fotográfico fundamentalmente adobe lightroom adobe photoshop hay tutoriales para todos los niveles y para todos los programas todos los miércoles ya sabéis que en la sección ya es raw it podéis descargados un archivo raw y tenéis toda la semana para procesarlo y enviarme vuestra versión los lunes hacemos una especie de corrección o vamos viendo todas las versiones de que nos enviáis algunas son espectaculares esta semana ha sido increíble y los martes aprovecho para realizar un procesado completo de un archivo de raw partido partido de cero y mediante adobe lightroom exclusivamente e intentar hacerlo en 5 10 minutos voy a aprovechar esta semana tanto la sección ya es raw it en la que podéis descargados este archivo raw y la sección del martes de los tutoriales de lightroom en la cual pues vamos a realizar este revelado así que voy a enseñaros un poquito cómo conseguimos este revelado exclusivamente en lightroom sin pasar por photoshop ya os digo un revelado que se hace en tres minutos este es el archivo raw de referencia y este es el archivo al cual queríamos llegar como veis es una imagen con un contraluz bastante fuerte en el cual bueno aprovechamos un poquito el sensor de la de 750 de nikon que nos permite levantar sombra bueno nos permite prácticamente todo y tiene un rango dinámico impresionante para ello vamos a empezar a hacer el revelado partiendo de este raw vamos a seguir un poquito lo que hacemos todas las semanas ya sabéis que voy un poquito de prisa porque tenemos uno todas las semanas y vamos a ir poder ir viendo los viernes tenemos un tutorial mucho más detallado más pausado y en el cual vamos a ir viendo cómo hacemos todo abrimos abrimos la pestaña de ajustes básicos vamos a subir un poquito la exposición pero sobre todo bajar altas luces bastante no mucho pero algo así podemos tener la tentación aquí de subir sombras fijaos cómo funciona el sensor de la de 750 pero no queremos esto estamos en un contraluz y no quiero este este hdr raro y feo así que la sombra la voy a subir muy muy poquito nada prácticamente nada quiero que el castillo esté en esta penumbra un poco sube un poquito la exposición creo que es algo así está bien y vamos a ajustar el punto blanco y el punto negro ya sabéis con alta apretado el punto blanco lo ajustamos justo antes de que se empiece a reventar nada ya que luego en la curva de tonos lo suelo ajustar y en negros más de lo mismo aquí no importa que pasar un poquito más ya tenemos los puntos blanco y negro ajustados el histograma más o menos tiene buena pinta más o menos así y vamos a jugar con la claridad y con la intensidad ya sabéis la claridad que normalmente tendemos a llevarla valores positivos que ocurre en estos atardeceres tan tan espectaculares que me gusta más suavizar la imagen yo opto en este tipo de imágenes por imágenes más suaves más más sutiles más que más que imágenes contrastadas así que en este vamos a hacer una mezcla ya veréis vamos a bajar la claridad a valores de 20 para suavizar bastante la imagen va a parecer que perdemos nitidez pero realmente está va a funcionar muy bien y vamos a subir la intensidad intensidad voy a dejarlo en estos valores para conseguir un poquito de un poquito de color en curva de tonos ya sabéis que levanto las altas luces me preguntáis a muchas veces porque levanto las altas luces aquí en vez de hacerlo y cuando las he bajado en el panel de básicos es que desde la curva de tonos afectamos a una zona bastante más reducida lo que desde que desde los deslizadores es más preciso desde aquí así que aquí me gusta levantarlo para qué para indicar un poquito dónde está el sol así que lo levanto sin problemas los claros yo creo que es en este en esta imagen vamos a dejar prácticamente como están igual que los oscuros y las sombras que la zona más oscura en la cual yo creo que así está bien nos está quedando la imagen oscura pero es lo que estoy buscando una imagen bastante oscurita en cuanto al color bueno ya sabéis no me gusta subir aquí el balance blancos porque me quedan las imágenes color salmón no me gusta en este caso la llevo un poquito a los cálidos a los seis mil aproximadamente y en dividir todos eso es lo que sí que me gusta ya lo sabéis en altas luces le vamos a jugar con tonos anaranjados saturaciones del 30 por ciento aproximadamente cuidado aquí que nos queden las nubes de color salmón que no me gusta nada como quedan y las sombras pues la vamos a tirar como siempre en este caso no sé si magentas o azules que los azules al final acabo tirando siempre de los azules pero bueno vamos a jugar un poquito con magenta en este caso saturaciones no me gusta pasarme nunca del 10 15 por ciento bueno esto más o menos tendríamos el detalle lo suelo enfocar al final pero bueno si queréis para que no se nos olvide vamos a darle un poquito de enfoque con una máscara esta imagen no quiero pasarme así que prácticamente no voy a enfocar porque ya sabéis que estoy suavizando la imagen así que no quiero pasarme estoy ahora lo dejo a vuestra elección correcciones de lente ya sabéis que tenemos que activar tanto la saber la aberración cromática que en esta imagen hay bastante como las correcciones de perfil fijaos las operaciones cromáticas aquí tenemos aquí tendríamos nada no saber muy bien pero se corrigen bastante bien no se ve muy bien en esta imagen correcciones en efectos no voy a darle el viñeteado aquí lo vamos a hacer luego con el pincel de ajuste y seguimos seguimos para bingo vamos con los filtros ya sabéis como me gusta utilizarlos voy a oscurecer un poquito esta zona de aquí vamos a hacer un filtro ahora ajustar los valores muy suavecito con este valor de 0 a 66 está bien y vamos a darle ese toquecito azul que también suele quedar azules de este estilo con saturaciones no nos pasemos valores saturaciones de 20 15 como mucho que me habéis enviado algunos unos filtros con que son demasiado evidentes control hacen el filtro que sea muy amplio queremos que no se note mucho el degradado así que bueno en este estilo vamos a hacer algo parecido y vamos a jugar con otros colores de este estilo este de este tono magentas pero saturaciones bajitas no queremos que sea muy muy evidente y arriba vamos a cerrarlo un poco algo así aquí no importa que sea un poquito más evidente para que ese efecto de viñeteado y el color que vamos a usar aquí pues un intermedio entre los dos que hemos usado entre el azul y el algo de este estilo saturaciones muy bajas en la parte inferior vamos a cerrar un poco la imagen valores de estos también aquí le quitamos el color evidentemente no queremos color en la parte de abajo y vamos a hacer un filtro también amplio de este estilo aquí porque porque hemos suavizado la imagen con la claridad y esta parte inferior no me importa que tenga un poquito más de claridad así que vamos a la exposición la voy a dejar un poquito baja pero vamos a subir el contraste en la zona vamos a jugar con claridades aquí altas y claridades bajas en la zona del fondo va a quedar un efecto muy muy chulo ya veréis así más o menos puede estar bien y vamos con los filtros yo creo que vamos a ir ya con los filtros a ver este que tenemos aquí se nos ha pasado un poquito vamos a subir sombras para que aparezca aquí un poquito de textura no quiero pasarme incluso podemos hacer una cosa un truquito nuevo que no se ha contado nunca en el filtro en la edición cc si seleccionamos aquí pincel podemos borrar parte del filtro fijaos con el alto apretado el pincel se convierte en borrador y voy a borrar parte del pincel fijaos ahora lo estoy borrando si clico la cámara la máscara con un flujo del 100% vamos a hacer los de mayor ejemplo estoy borrando el efecto del pincel en esta zona cuando hay que hacerlo con un poquito más de cuidado jugando con diferentes flujos igual que tendríamos el graduado el cual no está afectando a esta zona esto es una herramienta tremenda de la cual tengo que hacer un tutorial un poquito más avanzado así que bueno dejamos algún comentario para que no se olvide vamos con los filtros radiales ya sabéis cómo funcionan cómo los uso este último tutorial del barnando ha gustado bastante bueno también algunos se han indignado conmigo que tenía gente aquí en el portal de casa con guadañas diciendo que cómo puedo hacer eso pero bueno no pasa nada no pasa nada seguimos amigos filtro vamos a hacer la luz del sol que sabéis que me gusta mucho hacerla y sabéis cómo la hago subimos un poquito borrar neblina bajo claridad y subimos un poquito la exposición y también la luz el color le vamos a dar estos tonos luego se pueden modificar vamos a hacer el filtro aquí ya sabéis que esto por qué ocurre porque no tenemos seleccionado invertir máscara esto tenemos que hacerlo así y ya lo tendríamos podemos colocarlo aquí y qué ocurre vamos a dar hacer que no nos afecte tanto a la parte trasera del castillo no quiero que me afecte la parte trasera del castillo sino a toda esta zona lateral no me importa incluso bajar un poquito más algo así pero no quiero que me esté afectando aquí como lo hacemos pues justo como se contado pincel vamos a borrar con el pincel el efecto en esta zona no voy a borrar del todo vamos a hacer seleccionar poner un flujo de 40 aproximadamente y aquí voy a ir borrando el efecto del filtro en esta zona si nos va a quedar un poquito más decente incluso puedo suavizarlo por aquí si veis qué para que el filtro sea más así que fijaos en la máscara como nos queda aquí ya si os dais cuenta está eliminado el efecto y así el efecto del sol no está sólo por la parte trasera esto es un truquillo muy muy útil y que ya os digo tengo pendiente un tutorial de cómo aplicar lo que vamos el concepto es este que estáis viendo claridad lo voy a bajar un poquito más no me importa y borrar neblina bueno quiero que el fogonazo sea muy muy intenso que luego me echan la bronca bueno la cosa va tomando va tomando forma voy a levantar un poquito sombras aquí y más que nada para que sea concordante con lo que nos encontramos en esta zona que aquí voy a borrar un poquito más aún el filtro voy a subir un poquito las sombras aquí para eso bueno con el pincel o con un filtro radial vamos a hacer un nuevo filtro radial desde aquí y vamos a ir haciéndolas el doctor mar tal y como os enseñé en el último tutorial invertir máscara y al cien por cien esta zona de aquí vamos a hacer las zonas de iluminación esto ya sabéis que voy a acelerar un poquito no tardó mucho pero no lo podéis ver en el vídeo tutorial y bueno con esto ya tendríamos ese barnando estos efectos que a mí me gustan bastante fijaos la imagen como como cambia como vamos ganando en dinamismo a mí me gusta mucho por lo menos y ya el último toque que vamos a hacer es suavizar mucho esta zona para eso vamos a coger el pincel de ajuste vamos a crear un nuevo pin vamos a resetear todo esto y vamos a bajar la claridad bastante valores de 50 está bastante bajita pero vamos a jugar con flujos muy bajo para poder dar diversas pasadas y aquí simplemente pues vamos a pintar sin miedo en la zona de los cerros del fondo y vamos a darle ese toque que va a quedar muy muy chulo esta zona por aquí lo vamos a pintar podéis ver con la máscara si queréis activada lo que estamos haciendo no pasa nada que le estamos dando un pequeño suavizado a toda esta zona no y va a quedar con una especie de efecto orton que no es tal pero algo de ese estilo fijaos que el efecto bastante sutil es muy muy sutil podemos subir si queremos un poquito de flujo casi ella me gusta bastante como estamos trabajando con flujos muy bajito que podemos bajar la claridad a 100% y si queréis podemos subir un poquitito un poquitito borrar la línea cuidado con este deslizador que es todo lo bueno que tiene lo tiene de peligroso vamos a bajar este tipo de valores como mucho y fijar lo que vamos consiguiendo con este pincel y lo tenemos vamos modificando un poquito la zona podemos darle si queremos con un flujo aún más pequeño por esta zona de aquí puede quedar bien ya que por aquí por está entrando por aquí está entrando está entrando luz igual si queremos darle algo unos toques en esta zona y básicamente ya lo voy a dejar voy a hacer un nuevo pin ya para cerrar la imagen en el cual vamos a dar un poquito de exposición negativa el flujo vamos a ponerlo del 60 por ciento y vamos a cerrar por aquí un poquito la imagen no se nos escape la vista donde no queramos y bueno amigos así lo vamos a dejar esto es todo espero que os haya gustado espero que estéis aprendiendo nuevos flujos de trabajo evidentemente no digo que sean ni los mejores ni los peores son los míos algunos les gustan a otros no y nada espero que os parezca interesante esta sección de los martes en las que revelamos los archivos raw si os gustan ya sabéis dejad un comentario en los en el vídeo que me hace siempre mucha ilusión ver qué pensáis de lo que voy haciendo sobre todo si son buenos y suscribiros al canal a la página de facebook echarle un ojo que ya sabéis que tenemos mucho movimiento y nada echas un ojo a todos estos vídeos que podéis ver de los viernes en los que tenemos tutoriales muy muy avanzados que son la la leche y con esta sección de tutoriales de 5 10 minutos amigos nos vemos en el próximo vídeo tutorial un saludo a todos